Mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Oh, yo estoy soñando que es eterna esta llama que arde Creo que es el destino, amor, te veo así dormido Te siento mío, lo sientes también Oh, yo estoy soñando que es eterna esta llama que arde Llámame a través de la lluvia, mi vida tan sola viniste a calmar mis penas Yo no quiero perderte a ti Llámame a través de la lluvia, mi vida tan sola viniste a calmar mis penas Yo no quiero perderte a ti Cierra los ojos y tómame Siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Oh, yo estoy soñando que es eterna esta llama que arde Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Oh, yo estoy soñando que es eterna esta llama que arde Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Cierra los ojos y tómame, siente mi latir fuerte, tú lo entiendes, lo sientes también Que es eterno, es tan llamada